Muy buenas a todos y bienvenidos a Pokémon Rubio y Mega. Esta es la de los bienvenidos, chicos, a esta magnífica serie. Y vamos a continuar, vamos a luchar contra Blasco. Y no voy a entretener mucho más. Estaba pensando en el tema de Pyroswine y Raticate. Y de momento lo voy a dejar en el PC, porque no son Pokémon que me inspire mucha confianza, sinceramente. Y bueno, venga, vamos allá. Vamos a luchar contra Blasco, ¿eh? Vamos a luchar contra Blasco. Vamos a ver qué Pokémon tiene. En teoría Rals, ¿no? Porque es lo que capturó. Alto Mando. Hostia, Emboar. Un Pokémon es el único que tiene, Emboar. Cuidado, ¿eh? Con este Emboar. No, voy a hacer una cosa, voy a cambiar, voy a cambiar. A Martino. Voy a cambiar a Martino, ¿eh? Porque este Emboar, no sé, no me inspira confianza. Danza amiga. ¿Vale? ¿Eso qué es lo que hace? Vale, Audaz. Perfecto, vale. Pues vamos a hacerle Enfado. Y debería estar fuera, ¿eh? Debería estar fuera, este Emboar. Uy, 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 uy. Venga, Enfado. No, ¿eh? Aguanta, aguanta como un jabato. Triple patada, cuidado. Cuidado con la triple patada, ¿eh? Enfado otra vez. Y este Emboar se va... ¡Fuera! Ahí está, perfecto. Vale, pues... Un poco menos, bueno, un poco menos. Uno menos, eh... Me parece que son... Si no voy equivocado, si no... Si mis cálculos son correctos, son cuatro entrenadores más antes de llegar al líder de gimnasio, ¿eh? Así que... Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Venga, vamos allá. Venga, venga, venga. Perfecto. Vale, os voy a curar. Porque me ha dejado un poco en la B. Y... Volveremos aquí, ¿vale? Para luchar. Y ya iremos contra los entrenadores con los Pokémon curados. Vale, a ver. Me parece que este hombre me da Golpe Roca, si no me he equivocado. ¿No? ¿Me das Golpe Roca? ¿Me vas a dar Golpe Roca? Por favor. Ahí está. Ahí está, Golpe Roca. Perfecto. Eso es lo que necesitaba. Golpe Roca. Porque es que si no, no voy a poder. Vale, pues venga. Vamos allá. Como os he dicho, voy a curar y vuelvo, ¿eh? Ok, chicos. Pues vamos a seguir. Vamos a meternos ya en el... En el gimnasio. Mejor que no me salía. Entonces sí, vamos a meternos en el gimnasio y vamos a luchar, ¿eh? Tengo que... Sí, os iba a luchar contra este tío. Así que... Cuanto antes me lo quiten en medio, mejor. Marcial, hostia. Tienes de gimnasio. A ver qué tiene Marcial. Un gabite. Un gabite, ¿eh? Cuidado. Cuidado con un gabite. Bueno, pero con Adu yo creo que no tendríamos que tener ningún problema. Porque con Adu yo le he dado un rayo a Aurora y se va afuera. ¿No? Casi. Vale, es que el rayo a Aurora le quita. Le quita más a un dragón. Ese... Tiene bastante ventaja. Venga. Vamos. Fuera, 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 fuera. Ahí está. Perfecto. Gabite, fuera. Que me preocupaba mucho, pero bueno. A ver. 500. Vale. Nivel 20. No puedes subir más, Adu. No puedes subir más. Zona mágica, no. No te di zona mágica, tío. Vamos a quererlo del siguiente Pokémon. Un metapod. Vale, un metapod. Vamos a cambiar de Pokémon también. Vamos a poner a Martino. Y la tenemos nitrocarga, ¿eh? Yo creo que con nitrocarga basta. Y nos vamos al PC para cambiar de... De Pokémon, ¿eh? Porque Adu ya no puede subir más. Lo dejaré en el PC y levelaré a otros. Pigotazo. No me quita. Vale, nitrocarga otra vez. Y este metapod se va fuera. Ay, perdón, chicos. Sé el bostezo, pero es que... Tengo un sueño, ¿eh? Y me he quedado y me he levantado tarde, pero... Tengo un sueño. Ok, pues lo que os he dicho, ¿eh? Me voy al PC. Dejo a Wabill. Y volvemos. Ok, pues ya estamos aquí de nuevo, chicos. Y vamos a continuar, ¿vale? Venga, vamos allá. Vamos a ver si lo hacemos rapidito. Por aquí. He cogido a Piloswine, ¿vale? He dejado a Wabill y he cogido a Piloswine. Y a ver qué tal nos va. Venga, vamos allá. Vamos a ver qué tiene este chico. Oh, chica. Ven. Claydor. Vale. Cuidado con Claydor, ¿eh? Mariela, por favor, cuidado con Claydor. Voy a hacerle un Vareda. A ver cuánto le quito. De la Kinesis. Venga, un Vareda. Quítale, 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 quítale. No le quito, ¿eh? Oh, quemado. Perfecto. Perfectísimo. Perfectísimo. Vale. Me da miedo. Voy a cambiar. Voy a cambiar. Voy a poner a Martino. Drago Aliento. Uf. Cuidado, ¿eh? Con el Drago Aliento, cuidado. Vale, debería de aguantar otro, ¿eh? Mientras no me haga crítico, aguanta otro. Vale, vamos a hacerle Enfado. No, Nitro Carga. Nitro Carga. No le he quitado nada, tío. No le he quitado nada. Te le he quitado así. Perfecto. Perfecto. Porque me aguanta otro más. Y a lo mejor se lo carga Dragonite. Venga, Martino. Nitro Carga. Cárgatelo. Cárgatelo. No. Drago Aliento, vale. Tengo que cambiar de Pokémon. Tengo que cambiar de Pokémon. Tengo que cambiar de Pokémon. Vamos a ver qué ponemos. Gery no. Mariela, tío. Pues Mariela, vamos a ver qué. A ver si aguanta. Vamos a ver si aguanta el Nitro Carga, ¿eh? Sí, es tipo hielo. Va, no pasa nada. Está paralizado, pero no pasa nada. Te lo has cargado tú. Perfecto. Pues, Claydor fuera. Claydor fuera. 750 para Mariela. En el 14. Perfecto. Me parece que subiera uno más, ¿eh? Pulpo Cañón. Vale. Buen ataque. Muy buen ataque. Vamos a ver, cambiamos de defensa afuera. Ponemos Pulpo Cañón, ¿eh? Ahí está. Vale, pues, más de lo mismo, chicos. Voy a curar y vuelvo. Vale, chicos. Pues ya estamos otra vez por aquí. Y, bueno, como veis, he cogido a Sergio, ¿vale? Porque tiene mejores, bueno, eh... Eh... No sé lo que está diciendo, pero bueno. Bueno, que he cogido a Sergio, he cogido a Sergio. Sí, he dejado a Gery y he cogido a Sergio porque está a nivel 20, Gery, entonces. No, a nivel Gery, no, perdón. A Adu. Vamos a ver, Vivarell. No. Voy a cambiar. Voy a poner a Martino. A ver, este Vivarell, cuidado, ¿eh? Porque parece una tontería, pero no es flojo, ¿eh? No es flojo. Vamos a ver. ¿Qué le hago? ¿Enfado? Yo creo que sí, ¿eh? Enfado. Ladrón. Aquí me voy a venir muy bien, Adu, para... Para hacer el cola veneno, ¿eh? Venga. Sol matinar. Vale. ¿Qué dices, tío? ¿También se cura este? Pues, cuidado con el enfado porque va... Ahí está. Va a confundir. ¿Enfado? Vamos a matinar otra vez, tío. Se cura todo el puto rato, tío. Es increíble, tío. Se cura todo el puto rato, tío. Voy a cambiar. Voy a poner a Miguel Ángel. Me lo quiero cargar ya. Voy a hacer un distorsión y se va afuera. Voy a meter a hacer el sol matinal ese de mierda. Voy a meter a hacer el sol matinal ese de mierda. Venga, distorsión. Venga, cárregatelo. 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 Ahí está. No, no. Un PS, tío. Un PS, ¿eh? Tío, me tiene aburrido este Vivalent, ¿eh? Ahora hace otro sal matinal y ya. Como si no lo hubiera atacado. Venga, distorsión. Arañazo. Evito de ataque. Perfecto, distorsión. Se va afuera. 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 No me jodas, tío. Me dan ganas de envenenarlo. Me dan ganas de envenenarlo. Ahí está, envenenado. Ahora, ¿qué? Ya no te hace tanta gracia, ¿eh? Venga, distorsión. Fuera. Distorsión y fuera, por favor. Distorsión y fuera, por favor. Venga, 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 venga. Venga, hombre, a la mierda. Joder, tío. Increíble, ¿eh? Vale, Martino nivel 20. Me tengo que ir a curar, sí o sí. Me voy a tener que ir a curar, sí o sí, este combate y dejar a Martino en el PC. Me cojo otro Pokémon. Así también leveleo, ¿eh? Vale, chicos, pues ya estamos de nuevo aquí. Uy. Ahí. Y vamos a hacer el último combate de este episodio antes del líder de gimnasio. El líder de gimnasio lo dejaremos para mañana. Creo que va a ser lo mejor porque están durando mucho estos enfrentamientos, ¿eh? Vamos allá. Vamos a ver qué es lo que tiene este entrenador. ¿Cuántos Pokémon tiene? Dos Pokémon, vale. Que lo que tiene es un Shimeein. Cuidado con Shimeein, ¿eh? Cuidado con Shimeein, ¿eh? Asquash. Rayo. No me hagas daño, no me hagas daño. Vale, no me hagas daño. Asquash. Cargatelo, cargatelo, cargatelo. Casi, ¿eh? Bien, quemado. Bien, 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 bien. Venga, asquash y se va fuera. Rayo de nuevo. No me hace daño. No. Venga, asquash. Ahí está, perfecto. Vale, me parece que Hankit queda cancelado, ¿eh? Pero... Pero bueno, me ha valido la pena porque este Shimeein tenía pinta de ser fuerte. Con esos rayos. Hidro, chorro. Vale, pues no me interesa. Sigue cancelado, ¿eh? Silkurn. Voy a seguir. Asquash. Perfecto, vale. Pues se ha sido muy sencillo, ¿eh? Vale. Vale. Ha sido muy sencillo, ¿vale? Chicos, vamos a dejarlo aquí. Y mañana nos enfrentaremos al líder de gimnasio, ¿vale? Estoy muy nervioso. Mañana miraré a ver qué Pokémon me quedo y tal. Tengo que hacer el equipo. Lo haré en el vídeo. Y bueno, ya sabéis que si os ha gustado, dale a like. Y me podéis dejar un comentario abajo. También recordad que os podéis suscribir a mi canal. Y me podéis seguir en Twitter, en Instagram y en Twitch. Muchas gracias y... Adiós.